Muy contentos con la visita aquí de todos los integrantes de la Defensoría del Pueblo. La verdad que es muy importante para todos nosotros poder seguir trabajando para mejorar la calidad de vida y la salud, no solamente de nuestros vecinos, sino también de nuestras mascotas. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, el defensor, el doctor Iberovencino, creó un área de promoción de los derechos del animal. Y desde aquel momento a esta parte, lo que venimos haciendo, tratar de promocionar este tipo de iniciativas. Y la verdad que me encontré con un lugar modelo, planificada para prestar el mejor servicio a la comunidad. Y bueno, realmente creemos que este tipo de iniciativas son las que tenemos que promocionar e inculcar para que se repitan en otros lugares. Nada, iba pasando y estaba la bolsa atada y me dijeron que había uno perrito abandonado. Decidí traerlo a la veterinaria a ponerle una vacuna, porque ahora me los agarré para mí. El balance es muy positivo, pero muy, muy positivo. Estamos teniendo mucha respuesta de la gente, afortunadamente. Llevamos alrededor de 520 castraciones realizadas desde que abrimos, el 2 de mayo. Con el tema de las vacunaciones también, andamos alrededor de las 500 vacunaciones, vacunaciones antirrábicas, 1.206 desparacitaciones. Muy conformes, muy contentos con todo el trabajo que está realizando nuestro centro veterinario municipal. ¡Gracias!